¡Hola a todos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien por casa y que se estén cuidando mucho mucho Nos volvemos a encontrar a través de este pequeño video para dar la explicación a una nueva cartilla La cartilla número 9 ¿Estás listo? Ok, vamos a empezar Habíamos empezado con un nuevo tema que era Free Time Activities Y en este nuevo tema teníamos nuevo vocabulario como por ejemplo Play Video Games, Walk the Dog, Watch TV Y todas esas actividades que podemos realizar cuando no tenemos tareas, cuando no tenemos que hacer cosas en casa y demás No tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades Es el tiempo que dedicamos para nosotros mismos Entonces, todas estas actividades están escondidas en la siguiente imagen Bien, como pueden ver, en la siguiente imagen están desordenadas las palabritas En esta primera columna que tenemos acá, tenemos que descubrir qué verbo está escondido Están desordenadas las letras y nosotros las tenemos que ordenar Yo les voy a dar la primera y ustedes van a continuar con las demás Number one Fijémonos que tenemos una T, A, C, H, and W ¿Qué palabrita puede estar escondida ahí? Watch Very good, watch Una vez que tenemos formadito el verbo Lo que tenemos que hacer es unirlo con el objeto o con la imagen que corresponda Nosotros decimos Watch the dog No Decimos Watch the bike Watch TV Very good Entonces lo unimos con una flechita O podemos poner el número ahí en el cuadrito que tiene cada imagen Entonces en la letra D We are going to write number one ¿Ok? Quite easy, ¿verdad? Bastante fácil el primer ejercicio Solamente vocabulario Descubrimos las palabritas y las unimos con la imagen que corresponda Let's start with activity number two In activity number two we have this picture Como podemos ver acá tenemos un dialogue ¿Diálogo entre quién? Entre Tim y Lily Muy bien Tim está entrevistando a Lily Y sobre qué serán las preguntas que le estás realizando About Lily's free time activities Very good Como pueden ver Tim le está haciendo preguntas a Lily Sobre sus actividades de tiempo libre Acá abajito tenemos una lista de actividades Y nosotros lo que tenemos que hacer es Hacerle un tilde a las actividades que Lily nos cuenta que realiza en su free time ¿Ready? Ok Pay attention and listen Let's go Interviews Tim asks Lily about her free time Lily works in the school library Do you play video games in your free time? No, I don't I play table tennis Cool Do you ride a bike Or dance to music? No, I don't Do you watch TV? No, I don't I haven't got a TV Oh You haven't got a TV? No, I haven't I read books Or listen to music Let's move on To activity number three In activity number three We have a chart We have a hop into grammar chart Let's look at it Ok, as you can see We have here questions Vamos a ver las preguntas ¿Cómo pregunto yo? ¿Vos jugás al fútbol? ¿Vos ves tele? ¿Vos paseás a tu perro? ¿Cómo lo vamos a preguntar? A ver Veamos Prestemos atención también A la entrevista del punto dos Y veamos ¿Cómo empieza siempre la pregunta? Cuando digo ¿Vos haces tal cosa? Do you Very good Do you Y ahí preguntamos Por ejemplo Do you watch TV? Do you play football? Do you play video games? Do you ride your bike? Ok Siempre vamos a empezar Con do you Para preguntar Si vos realizas Alguna actividad En tu tiempo libre Por ejemplo Vamos a completar Esta que tenemos En el cuadrito Y dice Video game ¿Qué verbo Me está faltando ahí Para preguntar ¿Vos jugás A los videojuegos En tu tiempo libre O los fines de semana? Do you play video games? Very good Do you play video games In your free time? Or Do you play video games At the weekend? Very good And how do you answer? ¿Cómo respondemos Esta pregunta? Yes, I do Very good And no, I don't Very good Estas son Respuestas cortas Short answers Siempre que preguntemos Con do you Voy a responder Yes, I do Or no, I don't Ok Veamos cómo Completamos Estas preguntitas Que tenemos Acá abajo You books In your free time You TV At the weekend Los voy a dejar Completar Solitos Las preguntas Y después Al final Tienen que responder De acuerdo A su realidad Si ustedes Realizan O no Realizan Las actividades Que están En esas preguntas Ok Recuerden Que en esas preguntas No vamos a tener Todas las mismas respuestas Porque depende De lo que realizamos Nosotros En nuestro tiempo libre Ok Let's move on To activity Number Four In activity Number four We have A listening Tenemos un audio En el que vamos a escuchar A un student Que le hace Una pequeña entrevista A un teacher A Mr. Green Ok So we are going to hear An interview De un alumno A un profesor Y el profesor Les va a ir diciendo Yes I do No I don't Yes I do No I don't A cada una De las actividades Que tenemos En la siguiente imagen Muy bien Entonces Lo que vamos a hacer Acá Es prestar atención A las preguntas Que realiza El student Al teacher Ok Y vamos a prestar atención Más importante aún A las respuestas Que da el profesor A medida que Él va respondiendo Nosotros vamos Haciendo un círculo Donde corresponda Entendido Ok Let's pay attention And listen Let's go Mr. Green Do you play the guitar At the weekend Yes I do Do you play table tennis At the weekend Yes I do Do you play video games At the weekend No I don't Do you ride a bike At the weekend No I don't Do you listen to music At the weekend Yes I do Do you watch TV At the weekend Yes I do Thank you Mr. Green How was it It was quite easy Right It was a piece of cake Yeah Very good Ok Now We finished Terminamos por hoy Esta fue La primera parte De la cartilla Number 9 Espero que puedan Realizar las actividades Como siempre les digo Si es que tienen Alguna duda Alguna pregunta Con respecto a Alguna de estas actividades O de actividades anteriores No duden en escribirme And before we go Remember Wash your hands Take care And stay at home Ok Bye bye everybody Kisses See you on the next video